A primeras horas de este miércoles 6 de diciembre, la Policía Nacional en el Departamento de Rivas puso en marcha el Plan Gritería, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y tranquilidad de todas las familias que van a participar de la tradicional fiesta mariana en honor a la concepción de María Patrona de Nicaragua. Servicios como el servicio de vilas y patrullas, el servicio de tránsito, servicio turístico, el servicio de la DAEN para controlar la venta de pólvora, para que no tengamos incidentes y tengamos una tranquilidad, igual el servicio de tránsito va a estar en las carreteras. A nivel de todo el Departamento de Rivas, estarán activos las 24 horas del día, durante estas fechas especiales, un total de 471 efectivos policiales de las diferentes especialidades. Tenemos en el municipio de Rivas, donde hay bastante movimiento, el personal suficiente para la cobertura, igual que el municipio de San Juan del Sur, el municipio de San Jorge, que son los lugares que tienen bastante movimiento. La institución del orden reafirmó su compromiso de garantizar seguridad y tranquilidad a todas las familias, quienes pueden disfrutar de los diferentes espacios. Oscar Hernández, Crónica TN8. En víspera de la celebración de la tradicional gritería, la Policía Nacional en Matagalpa, dio por iniciado el plan de seguridad denominado Plan María, el que estará abarcando el antes, durante y después de las fiestas marianas. Salgan con paz, en tranquilidad, en seguridad, a celebrar estas fiestas marianas. A partir de hoy, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de diciembre, vamos a brindar esta cobertura a nivel departamental. Disponemos de todas las fuerzas necesarias para brindar la seguridad a las familias nicaragüenses. Los planes policiales también estarán enmarcados en la seguridad en las carreteras, comercios y centros de mayor concentración poblacional. Al mismo tiempo, las autoridades brindan algunas recomendaciones. Especial cuidado y atención a menores de edad, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Manejando también con cortesía y amabilidad, ayudando a salvar vidas. Evite que los niños, niñas y adolescentes manipulen pólvora, fósforo, velas y encendedores. Eso puede causar lesiones y poner en riesgo su vida. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8. Con el fin de garantizar la seguridad y la protección de las familias costeñas en la celebración de la Purísima, la Policía Nacional hizo el lanzamiento del Plan de Seguridad de la Gritería en Bilui. Entonces, este plan es para garantizar que nuestro pueblo pueda participar con devoción y alegría en cada una de las actividades de la Purísima Concepción de María, que lo desarrolle en un ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad. El jefe de la delegación policial en Bilui, Iguazpán, indicó que este plan implica la movilización de todas las fuerzas policiales en estos dos municipios caribeños. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros reforzar? Es todo lo que son los barrios, mercados, terminales de buses, parades de buses, centros de comercio. Estamos viendo también los aspectos y las áreas financieras y sobre todo también para garantizar la seguridad en todos aquellos lugares o aquellas privadas o en las instituciones donde se celebre la Purísima. Disponiendo de la seguridad, las familias podrán hacer todas sus actividades con ambientes de seguridad en los diferentes puntos de concentración. Desde Bilui, para Crónica TN8, informó Elvin González. Compañero, en el municipio de Matihuás se está realizando el lanzamiento del plan de seguridad que desarrolla la Policía Nacional en la fiesta de la gritería en hogares de las familias. El lanzamiento al plan María, plan Purísima, que se celebra a nivel del país. Entonces, la Policía Nacional hoy, a partir de esta hora, 6 de la mañana, nosotros lo disponemos a realizar todo lo que es el plan de seguridad para garantizar a todas las familias nicaragüenses el plan de seguridad, pues que todo el mundo realice sus festividades en paz, en tranquilidad. Los efectivos policiales se estarán desplazando en los diferentes espacios de concentración masivas, en parques, mercados, paradas de buses, también barras y comunidades, donde se estarán desarrollando las purísimas. En el municipio de Matihuás, nosotros estamos procediendo a partir de ahora. Vamos a darle cobertura, seguridad a las carreteras, con los compañeros agentes de tránsito para evitar accidentes. Vamos a reguardar las paradas de los buses, las bahías, donde la gente espera buses, lo que es la calle del comercio, donde la mayor parte de la población hace sus compras. Los guardianes del pueblo están listos para guardar a las familias, para que le griten a todo pulmón en honor a la Inmaculada Concepción de María. Desde Matihuás, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno. Policía Nacional, honor.